Los datos sobre sostenibilidad ambiental serán incluidos en la información del Sistema Nacional de Información Ganadera SNIG. En la actualidad, el sistema conocido como trazabilidad individual del ganado bovino en el Uruguay, permite seguir la ruta del animal desde que nace hasta que se faena, aportando datos tales como fecha y lugar de nacimiento, sexo, raza, sus movimientos y sus cambios de propiedad, además de datos sobre su sanidad a lo largo del tiempo. El gerente de Estrategia e Innovación de INAC, Pablo Caputi, adelantó en exclusiva a Charrúa TV Agronoticias que se viene trabajando fuertemente para incorporar a los datos de la trazabilidad individual del ganado por menores relativos a la sostenibilidad ambiental. El funcionario reveló que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, INIA, INAC y el Plan Agropecuario vienen trabajando silenciosa y arduamente en este tema y que este verano puede ser el momento propicio para cerrar los estudios que logren ese objetivo. Nosotros siempre a nivel internacional se habla que la sostenibilidad o la sustentabilidad tiene tres dimensiones, económica, social y ambiental. Y a nosotros no nos gusta empezar por lo ambiental, nos gusta empezar por lo económico. Primero tiene que haber un negocio, tiene que haber una empresa, tiene que haber un algo que sea sostenible económicamente. En Europa, por ejemplo, Europa no es sostenible económicamente, vive de los subsidios. ¿Cuál es el efecto de eso en el largo plazo? Porque sostenible quiere decir también largo plazo, ¿no? No mirar la coyuntura, sino mirar un proceso a lo largo del tiempo. El efecto de que Europa no tenga sostenibilidad económica, que no haya negocios, es que los hijos de los productores, de los ganaderos, no quieren quedarse en el campo porque se dan cuenta que el padre vive de un subsidio. Y eso no es una cosa que esté buena, que lo los hijos no vean ganarnos el pan a través de una ayuda pública eternamente, no es algo que a los jóvenes les resulte atractivo. Entonces, eso genera el segundo problema, que es la sostenibilidad social. No hay gente en Europa que quiera quedarse en el campo trabajando de la asistencia social, de la asistencia pública de los subsidios. Se lo dijimos mil veces a los europeos. En el largo plazo están en problemas. Los hijos de ustedes no van a querer vivir de la mendicidad. Hagan lo que quieran. Y les está pasando ahora. Entonces, primero, sostenibilidad económica. Segundo, sostenibilidad social. Y cuando vean las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. También nosotros tenemos ese problema de la sucesión de que la gente quiera quedarse en el interior, quiera quedarse en el campo, quiera trabajar. Ahora, si supongamos que Uruguay logra enganchar esas dos cosas, económico y social, ahí sí podemos hablar de lo ambiental y cuáles son los límites del ecosistema. Uno puede acelerar el auto hasta una cierta velocidad cuando la naturaleza empieza a decir hasta aquí. Y pongamos un ejemplo muy claro. Tuvimos una gran sequía, quizás la mayor de los 100 años, y en las ciudades por algunas semanas terminamos tomando un agua salada. Ahí la naturaleza nos estaba avisando para ese factor cuál era el límite. Bueno, teníamos que estar con los ojos bien abiertos para ver cuáles son los límites de los ecosistemas. ¿Y qué caminos hay que recorrer en el Uruguay fundamentalmente teniendo en cuenta que, como tú decías, será sustentable mantener población a nivel rural? Y por otro lado, ¿será sostenible poder seguir produciendo sin agredir la naturaleza? Con respecto a lo primero, nosotros siempre decimos Uruguay no es un país chico, Uruguay es un país despoblado. Nos vemos chicos porque nos comparamos con monstruos, Argentina, Brasil, pero Uruguay tiene el tamaño promedio de la Unión Europea. Uruguay es más grande que Inglaterra. A mí siempre me gusta decir, en Uruguay entra Singapur en Montevideo, Holanda para el lado de Colonia, Israel para el lado del este, en el centro entra Irlanda, y me sobra resto en el norte para colocar a Suiza. Es decir, cinco países importantes en el concierto mundial. Solo que en Uruguay viven tres millones y medio, y en esos países, si yo lo sumo, viven 40 millones de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un espacio que podemos explotar para producir alimentos. Ahora, Uruguay es un país despoblado, particularmente en el norte, al norte del Río Negro, vive solo el 15% de la población. Por eso es tan importante estos anullos que se hacían estos días en Rivera. Un aeropuerto binacional con Brasil, todas las obras de la hidrovía con la laguna Merín, todo lo que sea el desarrollo del norte, son enormes noticias para nosotros para darle atractivo al norte del país, que es en buena medida donde se va a desarrollar una parte importante de la ganadería. Si no hay pueblo, si no hay ciudades, si no hay desarrollo económico, las cosas se hacen más difíciles y los jóvenes tienden a venirse a la capital y aumentamos esa macrocefalía montevideana que no es buena. Entonces, esas son buenas noticias en una dimensión. Y en lo ambiental, lo primero es empezar a medir. Yo creo que nosotros tenemos un sistema razonablemente sano que puede tener detalles a corregir, pero no tenemos, por ejemplo, deforestación. El ecosistema pampeano no deforesta para producir. El ecosistema chaqueño sí tiene que deforestar para producir. O los ecosistemas amazónicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una situación de base ecológica buena, pero no podemos dormirnos en las oreles porque en la medida que intensificamos mucho, por ejemplo, el sistema de engordia corral, etcétera, tiene un alto uso de insumos y tenemos que entender muy bien cómo ir manejando, o sea, cómo acelerar el auto pero sin derrapar en las curvas, ¿no? Sí, podemos no deforestar, pero sí podemos afectar el campo natural, por ejemplo, que es una riqueza prácticamente casi única de la ganadería uruguaya, ¿no? Eso sin duda y es un sello de identidad. Y es el sostén de la cría y buena parte de la recría, ya no del engorde porque hay muy poco animal terminado a campo natural. Habría que esperar una cantidad de años que ya no es sostenible económicamente. Pero sí la cría y una parte de la recría. Y esa maravilla que es el campo natural de gramiñas, de leguminosas, de diversidad vegetal y después de diversidad animal, porque los pastizales dan cobijo a una infinidad, es un activo fundamental. Tiene unos equilibrios ecológicos fantásticos, pero tiene un valor de marketing muy grande que nosotros hemos explotado hasta ahora parcialmente. Parte de nuestra identidad que el Instituto de Carnes está relanzando, lo relanzó en China, en todo el mundo, que dice Green Quality. Green como sinónimo de lo verde, lo sostenible, un proceso del cual nos enorgullecemos. Y Quality por la calidad del producto final. Y nosotros hemos dicho en otros análisis estratégicos que los dos países del mundo que nos parece que tiene estrategias más fuertes son Australia en producto e Irlanda en proceso. Y nosotros nos parece que podemos ganarle a Australia en producto y a Irlanda en proceso. Es decir, nos animamos a ganarle a los dos al mismo tiempo, posicionando el país. Y si no le ganamos y quedamos segundo, no importa. Estar en el top 3 mundial para la marca uruguaya sería mucho, porque eso es lo que agrega dinero y a veces uno pierde en los arancenes, pero gana en la marca. Entonces es ahí donde queremos dar la batalla. Y tras esa marca, ¿cómo demostramos en el mundo que cumplimos con todas las metas para decirles que somos sustentables y sostenibles? Yo creo que empezaría por el himno nacional. Empezaría por sabremos cumplir. Yo creo que si algo tiene este país es que cumple. Es un país cumplidor de sus compromisos. Y es una gran diferencia con otros países de Latinoamérica. Pensemos en las circunstancias más difíciles. En la crisis del 2002 había que pagar la deuda y Argentina dijo nosotros no pagamos, cosa que ya había hecho Argentina infinidad de veces. Y Uruguay dijo nosotros vamos a pagar porque siempre pagamos. Y yo creo que si uno empieza por lo más difícil que es pagar sus cuentas y sus deudas, después es un país que tiene reputación para decir nosotros pagamos nuestras cuentas. Sabremos cumplir. Uruguay tiene lo que se llama registros administrativos. Ley de uso de manejo de suelos, trazabilidad de ganado, trazabilidad de la carne, toda una serie de cosas que los propios productores industriales declaran. Hay una iniciativa que está en el aire, que está por cuajar, digamos, que sería armar un gran sistema de trazabilidad ambiental ganadera, y esto es una primicia. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Para justamente demostrar al mundo, a través de los registros que nosotros tenemos, esa sostenibilidad ambiental. Es algo que vienen trabajando hace mucho tiempo el Ministerio, el INAC, el INEA y el Plan Agropecuario, en forma silenciosa, para ver cómo logramos atar todas las moscas por el rabo. Nosotros esperamos que este verano sea propicio para terminar de cerrar esa idea y empezar a trabajar en silencio primero, haciendo las cosas, no vender la piel del oso antes de cazarla, pero después poder eso que tú pides, que es no solo serlo, sino parecerlo, demostrarlo con claridad, diferenciarnos del resto. Veo el gerente de acceso, Álvaro Pereira, ahora en esta nota, y me recuerdo que el primero de enero del 2025 Europa va a pedir un certificado de no deforestación a todos los países. Entonces, sí, esta temática va a estar muy fuerte, y eso Uruguay tiene ventajas para posicionarse como un país cumplidor. Entonces, yo diría que la gran campaña es Sabremos Cumplir, Uruguay Cumple. A ver, esa caravanita que vemos en cantidad de vacas que están apareciendo en la imagen detrás de ti, no va a ser solamente para certificar ciertos movimientos del ganado, sino también para generar datos concretos y demostrables de que en el ambiente donde se desarrollaron hubo personas y naturalezas que fueron respetadas por la cadena productiva. Yo creo que esa es la visión. La visión correcta es esa garantía, ¿no? Esto me da garantía de que nosotros acá estamos en un proceso de transformación del instituto de algunas gerencias para atacar eso, una gerencia que tiene un perfil, va a ser ahora una gerencia que llamamos de integridad, integridad de productos, integridad de procesos, integridad de personas. Es decir, si el producto es íntegro, lo que es bueno, es sano, es nutritivo, es porque atrás tuvo un proceso íntegro, la integridad del proceso. Y es porque atrás tuvo personas íntegras. Entonces, en las empresas, en las organizaciones, en los predios de los ganaderos. Entonces, nosotros pensamos que esa integridad de las tres P, ¿no? Productos, procesos y personas, hay que garantizarla, hay que dar la tranquilidad al que consume algo, de que está haciendo algo bueno por su salud y la de su familia, por el ecosistema y por quien lo está produciendo, digamos, ¿no? Como decía, ¿quién está atrás de esto? Y eso, en el mundo que vivimos hoy, tener esa tranquilidad de conciencia y esa certeza vale mucho y vamos en esa dirección.